Tercera nota de campo, hoy es viernes 12 de abril de 2019. En este caso vamos a hacer un pequeño toque del libro Mujeres contra el franquismo, Asturias 1937-1952 Vida cotidiana, represión y resistencia, de Claudia Cabrero Blanco. La página 46 aparece un alegato de la situación en la que se encontraban las mujeres en España, en Asturias y evidentemente en las cuentas. En 1949, la Unión de Mujeres Antifascistas Españolas, en un informe presentado al II Consejo de Federación Democrática Internacional de Mujeres en Moscú, se refería en estos términos a la situación que soportaban las mujeres en el régimen franquista. Bajo el franquismo, la vida de las mujeres es ante todo una lucha diaria, abrazo partido contra el alto. La teoría de, abrimos comillas, la mujer al hogar, cerramos con comillas, tan cara al franquismo y a la reacción, es un miserable escarnio que le permite entregar a los trabajadores a la libre explotación patronal y a la vez impedir, cuando los intereses de la burguesía no están en juego, el derecho a trabajar de las mujeres. En las páginas siguientes se verá cómo el régimen franquista pone en práctica, durante los años 40 y que tiene desde los 50, nuevas formas de control social sobre los vencidos y particularmente sobre la población femenina, que tiene como principal objetivo lograr que la vida cotidiana esté vigilada en todos sus aspectos. Hacer que la lucha de las mujeres por la supervivencia se desarrolle en un contexto de fuerte control sobre el trabajo, la educación, sus derechos más elementales e incluso su propio cuerpo y sus comportamientos es para el Estado franquista una forma de integración y de sometimiento de las mujeres. Este contexto nos ayuda a ver cuál sería la situación de las mujeres como dice aquí en los años 40 y principios de los 50.